En Lándalos estamos muy contentos con nuestra primera participación en la feria HIP Madrid, una feria destinada especialmente a la hostelería, que es un canal en el que Lándalos queremos impulsar como vía de crecimiento para nuestras empresas y en el que poder dar a conocer nuestras marcas, como hacemos a través de otros proyectos de la mano de cocinero y de restaurantes y bares de todas las países. Tratamos de diferenciarnos porque volver a sacar un gazpacho o un salmorejo en los envases que ya tenemos en el mercado pues sería ser uno más, entonces queremos marcar nuestra diferencia. La importancia de la hostelería para nosotros es fundamental porque es un canal de los más importantes en el cual nacimos y desde luego debemos de potenciar que la hostelería se consume en ello nuestra gama de productos y todas las novedades que lanzamos en todo tipo de ferias como en este caso la feria HIP. En Sobena hemos querido estar presentes en la feria HIP para dar a conocer nuestra gama de aceite más enfocado al sector Horeca, de semillas, víngenes gestas y olivas, que es donde queremos tener más el foco, dar a conocer nuestras marcas y continuar nuestra vida de crecimiento. ¡Gracias!